Tararara, tarararara, en la fiesta de los monstruos madres como se ve ¡Wow! ¡Qué genial máscara! ¿Tú misma lo hiciste? ¿Qué? ¡Esta cosa! ¡Wow! ¡Oh! ¡Amo esta canción! El brillo de Zapony es muy confuso ¡Sí! Como que hay algo muy sospechoso en ella ¡Ay no! ¡Las decoraciones de Pip! No te preocupes, ¿sí? ¡Easy! ¡Cuidado! ¡Listo! ¡Ahora, Easy! ¡Mucho truco! ¡Gracias! ¡Hora de irnos! Ni siquiera un batido de fresa puede alegrarme hoy Solo quiero una noche de terror real La música es clave, algo como... Disculpe, lo siento Ay, no se preocupe ¡Nos vemos! ¡Una casa encantada! ¡De eso estaba hablando! ¡Pip tiene razón! ¡Esto es divertido! ¡Oye, ponis! ¡Miren! ¡Estoy atrapada! Y recuerden, ponis... Déjame adivinar... ¿Debemos hacerlo en secreto? ¿Segura que no habías hecho esto antes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ok! El sitio de observación está adelante ¿Cierto, Easy? ¡Ah, sí! ¡Totalmente! ¡No hay problema! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, cuánto me alegra que estén bien! ¡Ah! ¡Sí! ¡Guau! ¿Qué tal la vista? ¡Volar es lo mejor! ¿Acaso no es? El viento en el pelo, libertad total, nada se le iguala No lo habría podido decir mejor ¡Adiós, Eberoni! ¡Nos vemos! ¡Espera! ¿Y sí? ¡Guau! ¡Adiós, Eberoni! ¡Easy! ¿En qué pensabas? ¿Podías haberte lastimado? Lo siento, Zip, pero tú haces que volar parezca divertido ¡Quería hacerlo también! Sí, sería increíble que todos pudiéramos volar Pero no es así, así que... Tal vez podamos Mi máquina voladora ¡Ultrasonica! ¡Fantastrónica! ¡Ráfagastrónica! Estoy bien Necesito unos ajustes Pero la estructura es buena ¿Y bien? ¿Qué dices, Eberoni? ¿La arreglamos juntas y la llevamos al cielo? Momento, esto tiene tintes románticos ¿El cielo? No lo sé, Isi Esta cosa no está en condiciones de volar ¿Y quién sabe más acerca de volar que tú? Con tu conocimiento y mi creatividad Tendremos a esta maravilla lista en un instante Ay, si es romántico el asunto Ay, sería fantástico que todos pudiéramos volar juntos ¿Sí? Imagínate Ir a los saltos de Zéfiro ¿Sí? ¿Fines de semana en Bridenwood? ¡Sí! Ok, Isi, lo haré ¡Sí! ¡Vamos, equipo, Isi! ¿Entiendes? Es Isi, Isi, pero juntas Sin apodos Cañón de brillo ¡Listo! Tienes algo en la cara Ah, sí Sí, tenemos que empezar a trabajar juntas Como equipo O esto nunca volará Tienes razón, Zip Equipo Zipsi Equipo Zipsi Un pequeño toque Pinta por acá Y pronto acabaremos ¡Iba a quedar genial! Pues unirnos el trabajo es más sencillo Y si lo haces conmigo El día aumenta el brillo Hay que trabajar Hay tanto por hacer Lo voy a disfrutar Pues contigo estaré Hay que trabajar Sueños conquistar Y si lo hacemos juntos Pues todo lo vamos a lograr ¡Wow! ¡Está lista! ¡Increíble! La verdad No esperaba eso Propulsores ¡Listos! ¡Incentito! ¡Listos! Lentes super cool ¡Listos! ¡JewaStream listo para el despegue! ¡Woohoo! ¿Dijiste? ¡JewaStream! ¡Me encanta! ¡Woohoo! ¡Despeguenos! ¡JewaStream listo para el despegue! ¡Listos! ¡JewaStream listo para el despegue! ¡Debe haber algo! Encontré algo, pero no te mentiré si es arriesgado. ¡Hazlo ya, Izzy! ¡Aquí vamos! ¡Ese, seguimos cayendo! Espera un poco. ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ese! ¿Cómo bajaremos de esta cosa? No tengo idea, pero sé algo con seguridad y es que podemos hacer cualquier cosa juntas. ¡Choca esos cascos, Equipo Zipsy! ¡Aterrizaje perfecto, Capitán! ¡Feliz día de corazones y cascos, querida Zip! ¿Serías mi amiga especial? ¡Cierto! ¡Sí! ¡Feliz día de los corazones y cascos, amiga! ¿Y qué sembraste? ¿Una planta de amistad? ¡Oh! ¿Con hojas de corazón? ¿O flores que se abren y tienen cajas de chocolates? ¡Es una planta carnívora! ¡Y come insectos! ¡Eso no tiene corazones ni cascos! ¡Ah! ¡No me gusta el día de corazones y cascos! ¡Con todas estas decoraciones por todos lados! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen chiste, Zip! ¡Eres muy graciosa! ¡Porque obviamente todos los ponis aman el día de corazones y cascos! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Nos vemos luego! A ningún poni le importa el día de corazones y cascos. ¿Qué caso tiene? ¿Estás bien, Nis? Me esforcé mucho para traer un poco de magia de corazones y cascos a Bahía Llegó a Mar, pero ningún poni quiere celebrar. Estoy segura de que no fue tan mal. ¡Esto es terrible! ¡Ja, ja, ja! Mira, Izzy, el amor y la amistad no son cosas que crezcan con magia de cartas y globos en forma de corazón. Necesitan tiempo, tal como una semilla. La cuidas y la alimentas y con el tiempo... ¡Sí! ¿Lo ves? ¡Crece para hacer algo increíble! ¿Dices que la amistad puede crecer como las plantas? ¡Exacto! ¿Y el amor puede germinar como una flor? ¡Correcto! ¿Y podemos tener dos cabezas como la planta carnívora? ¡Sí! ¿Espera qué? ¡Ja! ¡Mira eso! Gracias, Iz. Eres una amiga de verdad. ¿Casco al corazón por corazones y cascos? ¿Casco al corazón? ¡Andando! Más vale que pongamos a esta cosa en tierra antes de que nos coma. Entonces, ¿te gusta algún pony? ¿Un amor secreto? ¿Es Rocky, cierto? ¡Oh! ¡Esta es enamorada de Rocky! ¡Arián una linda pareja! Él te podría peinar, hacerte patiquiú, podrían tener citas y nos encantaría a todos. ¡Nada funciona! ¡Y está empezando! ¡Eso no salió bien! ¡Hazlo malo! ¿Tal vez el vidrio simplemente se cayó? ¿Qué? ¿Podría suceder? ¡Sony, eso fue increíble! ¡Nunca había visto a nadie volar! ¡Sí, soy su vieja amiga Misty! ¡Volaste muy bien, Sunny! ¡Increíble! ¡Perdón, ponés debo irme! ¡Adiós, Misty! ¡Adiós, Misty! ¡Adiós, Misty! ¡Adiós, Misty! ¡Adiós, Misty! ¡Adiós, Misty! ¿Viste a los ponis haciendo esquí acuático? ¡Me encantaría hacer eso! Pues, me da gusto que ustedes piensen que se ve divertido, porque... ¡Sí! ¡Todos empaquen sus maletas! ¡Pony Trópico, aquí vamos! ¡Oh, gracias a los que asco! ¡Al fin un descanso! ¡No solo perderemos el ferry a Pony Trópico! ¡Ahora también estamos tardidos! ¡Oh! ¿Qué más podría pasar? ¡Adiós! ¡No solo perderemos el ferry a Pony Trópico! ¡Ah! ¡Ya! Oigan, estaba pensando que para el helado podríamos... ¡Ah, ahora regreso! Les dije, algo no está bien con esta cosa. Por un lado, todo indica que es algo maligno, pero por el otro, es súper brillante. Hey, soy Easy. Algo de poesía estúpida. Los ponis y pegasos hieden. Será porque bañarse en la tarja de cocina suelen. Además, las manualidades me aburren. ¡Pip, el poletín! ¡Pip, el poletín! Oye, ¿un mapache corneo? ¿No puede ser verdad, Pip? ¿Algún poni recuerda a un mapache corneo? No, no guardo ninguno. ¡Ay, Zip! Deja de interrumpir mi historia. Apenas voy a llegar a lo bueno. Pronto poni espía a un poni dragoraptar a Sparky. ¿Pero podrá Misty salvar a todos y llevar a los ponis hacia Sparky antes de que sea muy tarde? ¡Piu, piu, toma eso! ¡Donas pagarás, Opalín! ¿Entendieron el chiste, verdad, amigos? ¡Pam, pam! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Piu! ¡Oh! Y sí, se supone que es asombran los clientes de Main Melody. ¡Oh! Y además, definitivamente no le disparaste eso a Opalín. ¿No lo hice? Ah, sí, tal vez no lo hice. ¡Oh! 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 Oh, el último socavón del año, lindura. Ahora iré allá y les daré a sus ponis el espectáculo que se merecen. ¡Y ahora yo! ¡Y ahora yo! ¡Claro! ¿Quién seguía para verse fabuloso en el festival? ¡Ay, no! ¡Se me acabó el Chris! ¡No fue! ¡No puedo dejarlos esperando! ¡Debo encontrar este encargamento o mi reputación estará arruinada! ¡No! ¡Yo me encargaré! ¿Podrían hacerse cargo mientras lo arreglo? ¡Pues claro! Eh... ¿Cómo le hacemos? ¡Ay! Lo básico. Ah... ¿Algún pony entendió algo de eso? No. Para nada. Pero... Supongo que tan solo habrá que improvisar. ¿Me dices a mí? Yo no sé cómo hacer ninguna de estas cosas. ¡Ja! Oigan, no lo tomen tan en serio. Solo... ¡Diviertate!